Nuestro universo tiene muchas cosas en común, una de ellas, el lenguaje de las disciplinas deportivas que no conocen fronteras. Tu mundo es nuestro mundo y el idioma que hablas es Idioma Deporte. Varias voces, una sola pasión. Mis amigos, bienvenidos a una nueva edición de Idioma Deporte. Como siempre, a través de la pantalla DAT, la americana de televisión, que te brinda 30 minutos con lo mejor del deporte a nivel regional, nacional e internacional. Como siempre, en nombre de todo nuestro equipo técnico de producción, te damos la más cordial bienvenida a mi compañero Alberto Ferrer Ávila, junto a este servidor, Edwin Palma. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, Edwin. Muy contento de traerle a nuestros televidentes la actualidad del deporte nacional e internacional. Hoy con un programa súper especial, Edwin. Nos hemos trasladado a las instalaciones de la Asociación de Profesores de la Universidad del Zulia, APUS, para mostrarles lo que es la Academia de Béisbol Futuras Estrellas. Efectivamente, nos encontramos en Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela, donde en el día de hoy vamos a estarle demostrando a todos ustedes lo que es esta novedosa institución que tiene como premisa, por supuesto, desarrollar a los nobles talentos en una disciplina tan importante para nuestro país como lo es el béisbol. Se trata de la Escuela de Béisbol Futuras Estrellas, con sede en Maracaibo y, por supuesto, vamos a disfrutar de un programa bien especial con entrevistas, por supuesto, imágenes de lo que ha sido esta primera práctica, esta primera clínica en el día de hoy, que ha contado con figuras de la talla de Lixoneaba, por supuesto, de lino con el artífice, entre otras personas bien importantes, sobre lo que es la formación de esta Escuela de Béisbol Futuras Estrellas. No, y dará mucho de qué hablar, sin duda alguna, de esta escuela, Edwin, que cuenta con el mejor staff de entrenadores de lo que son las escuelas de este tipo. Sabemos que el señor Lino Connell es cuate de bateo, de nada más y nada menos que el equipo con el mayor despliegue ofensivo de lo que fue la temporada de béisbol 2011-2012 del béisbol profesional venezolano. El señor Lino Connell fue cuate de bateo del equipo Tiburones de La Guaira, equipo que contó hasta, entre otras piezas, con el líder bateador, el campeón bate de la Liga Venezolana de Béisbol, como lo fue el señor César Suárez. Entonces, imagínate la proyección que podrán tener estos jóvenes al venir a trabajar acá dentro. Sí, señor, coincido contigo rescatando el hecho de que Lino es un profesional, en todo el sentido de la palabra, con 20 años de carrera en lo que fue el béisbol organizado como jugador activo, ahora en funciones de coach. Bueno, viene a traer ahora todo su talento a lo que es la Escuela de Béisbol Futuras Estrellas, una iniciativa bien interesante, novedosa por demás y que ustedes van a disfrutar hoy en Idioma Deporte. Vamos a iniciar este programa con esta ronda de entrevistas que hemos recopilado. En el día de hoy vamos a hablar con Juan Álvarez, Juan es directivo de lo que es la Escuela de Béisbol Futuras Estrellas. Esperamos que lo disfruten en este programa del día de hoy. Bienvenidos. En esta oportunidad nos acompaña Juan Álvarez, el es directivo de la Academia Futuras Estrellas. Juan, bienvenido nuevamente a nuestro programa. Háblanos un poco acerca de lo que es esta Academia y su concepto. Yo diría que es el concepto inédito en Venezuela, un concepto pionero, es un concepto centrado en la atención personalizada de cada niño y de la evaluación continua del desarrollo que cada niño va a tener dentro de cada una de las facetas del juego de béisbol. ¿Cómo hace un padre que nos esté viendo en este momento a través de la señal de ATEL americana de televisión para inscribir a su hijo en la Academia Futuras Estrellas? ¿Cómo hacen para contactarte? Sí, hay un teléfono máster que es 0414-645-6020, que es la línea directa para contactar al servicio de atención al público de Futuras Estrellas. También pueden hacerlo de lunes a viernes, todas las tardes, viniendo a la sede de APUS, la casa del profesor. En el campo de softball siempre va a haber un módulo de atención al público y allí pueden llenar la planilla de inscripción y preguntar por los planes de cada niño. Enviarle un mensaje a todos esos padres que nos están viendo en este momento y que quieren traer a sus hijos a entrenar acá. O sea, repítenos qué es lo que tienen que hacer y bueno, y una invitación abierta para todos ellos. Sí, gentilmente quiero destacar que la directiva de la Asociación de Profesores de la Universidad de Azulia, bajo un convenio con esta escuela Futuras Estrellas, nos ha suministrado, gentilmente y para beneficio de toda la comunidad universitaria y de toda la comunidad en general, el campo de softball de APUS como sede de Futuras Estrellas. Aquí vamos a estar funcionando de lunes a viernes, distintas categorías, distintos planes. Todos los padres interesados en que su hijo se desarrolle, se motive, tenga una actividad complementaria a su escolaridad, puede dirigirse aquí a la sede de APUS, el campo de softball, todos los días, de lunes a viernes. También puede seguirnos vía Twitter, arroba F Estrellas, puede seguirnos por Facebook Futuras Estrellas y por la página web www.futurasestrellas.com.be Bueno, muchas gracias Juan, ha sido un placer tenerte en nuestro programa nuevamente y nosotros continuamos con más de Idioma Deporte. Bien mis amigos, en esta visita que ha realizado el equipo de Idioma Deporte, por supuesto, a las instalaciones de la Escuela de Béisbol Futuras Estrellas, nos encontramos con Ricardo Linares. Ricardo, por supuesto, parte del equipo de coordinadores de lo que es esta novedosa escuela de béisbol para niños entre las edades comprendidas de 6 a los 12 años. Ricardo, con una vasta experiencia en lo que es la preparación física de jugadores profesionales de diferentes disciplinas, ahora, bueno, en un nuevo reto, un nuevo desafío ya con el deporte menor. Ricardo, bienvenido a Idioma Deporte, tus palabras de bienvenida, por supuesto, a todas aquellas personas que están disfrutando de este programa, hablando del béisbol menor y, por supuesto, de lo que es la Escuela de Béisbol Futuras Estrellas. Bienvenido. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes, gracias por la bienvenida. Siempre dándole un paso adelante a lo que es el deporte regional, nosotros inaugurando hoy lo que es la academia o la escuela, que se llama Futuras Estrellas, siendo la base fundamental de la formación de lo que es el béisbol en Maracaibo. Efectivamente. Quisiéramos también indagar un poco al respecto sobre, ya en el aspecto táctico, qué herramientas, ya vemos la parte a nivel técnico, estamos viendo lo que es el campus en este momento de la Escuela Futuras Estrellas, está bastante completo. ¿Con qué herramientas, además del personal técnico, que está altamente capacitado para la enseñanza del béisbol, con qué otras herramientas van a contar aquí en la institución como tal? Ok, nosotros estamos en la espera de un cage de bateo de aproximadamente 20 metros, con una máquina de bateo que nos va a facilitar a nosotros el trabajo, lo que es del bateo, obviamente. Ok, tenemos dos batting cages que son pequeños, son portátiles para que los niños puedan, tengan un bateo opcional cuando son los días de defensa, porque van a ser, son días planificados para un día van a hacer defensa, otro día van a hacer bateo, otro día obviamente tienen que hacer otras actividades, ¿por qué? Pues nosotros vamos a buscar todo lo que es el atleta integralmente también. Ok, tenemos una parte que vamos a condicionar previamente, después de la inauguración, para que los niños puedan realizar sus tareas, si de repente tienen algunas tareas que tienen para la tarde, les vamos a colocar algunas mesas, algunas sillas para que vengan con su tutor, que vengan en la tarde. Entonces, les damos... Parte de la evaluación, por supuesto. Parte de la evaluación, claro. Entonces, todo eso lo vamos a instalar previamente, ya nosotros estamos acondicionando el terreno para lo que son las máquinas de bateo que te dije, nosotros con el apoyo didáctico vamos a tratar de conversar con los niños para que ellos se sientan lo mejor que puedan, porque esto es parte de una familia, nosotros queremos hacer de Futura de Treya un núcleo familiar. Ricardo, agradecido contigo, nosotros volvemos con mucho más de Idioma Deporte. Interesantísima la entrevista con el entrenador Ricardo Linares de la Academia Futuras Estrellas. Recordemos que Ricardo jugó béisbol, college, béisbol en los Estados Unidos, y además forma parte de la selección Venezuela en sus vóleros. Sí, sin duda alguna un gran preparador físico, preparador inclusive en sus tiempos de activo, tanto de Lino como de Lipson Agua, entre otras figuras de nuestro béisbol profesional venezolano, un gran atleta, sin duda alguna. Toca hacer un corte comercial, mis amigos de Idioma Deporte, ya regresamos con más.